Este es el clamor de los niños y padres de familia tras conocer la aberrante denuncia del presunto abuso sexual de un adulto mayor de 33 años a una menor de 5 años en el barrio del Playón de Medellín. La víctima, al parecer, habría sido abusada cada vez que iba al baño y luego era amenazada. La vivienda funcionaba como una especie de inquilinato. La niña se fue para el baño y vino el señor, la jaló para su pieza y aprovechó de ella y la niña le fue a contar a la mamá que ya estaba cansada, que el señor la jalaba para su pieza y le bajaba su cosita y él aprovechó demasiado y le decía que si decía algo iba a matar a la mamá. Este adulto mayor aún no es judicializado, pero sí fue trasladado por la policía por la agresión de la comunidad. Incluso, la fachada de la vivienda fue rayada para acusarlo de este delito. El interior de la vivienda es escalofriante. Noticias Telemedellín conoció en exclusiva las imágenes que muestran que este hombre tenía elementos como juguetes y hasta zapatos de niños, elementos que serán parte de la investigación. Es preciso indicar que la Fiscalía General de la Nación adelanta la investigación de este hecho. No, yo no quiero que pase el punto porque fue él, porque la misma niña dice que fue él, fue él que la abusó de ella y no es de ahorita. El domingo fue eso. Llamamos a la policía y la policía a los que llegó no hizo nada. Por ahora, la denuncia ya está formalizada en la Fiscalía para avanzar con las investigaciones, mientras que la menor permanece en el Hospital Infantil Consejo de Medellín con atención médica y psicológica.